El panorama de convivencia está muy delicado, pues cansados del comportamiento de los venezolanos, habitantes y comerciantes del sector le exigirán al alcalde de Bucaramanga el desalojo de los extranjeros del Parque García Rovira. Escenas como estas son constantes en las afueras de los establecimientos comerciales cercanos al Parque García Rovira, limpiando lo que muchos venezolanos depositan en parques y andenes como basuras y desechos corporales. Defecan en el sitio y imaginará cómo es para un establecimiento donde vendemos alimentos, cómo es entonces el ambiente. Nos ha tocado nosotros mismos asear el lugar y diariamente los orines es lo más que nos afecta, porque ellos lo hacen en cualquier lugar o a veces en botellas. Dalle de las puñaladas, consumo de droga, consumo de trago, sucio, cochinadas. Vecinos del sector aseguran que están cansados con el comportamiento de los venezolanos en este sector de Bucaramanga. ¿Cuánta gente aquí en diciembre se rebuscaba a ver cuánta gente vinieron a ver las luces y todo como antes? Aparte de eso, usted llega a las seis de la tarde, haga una notica hoy a las seis de la tarde y vea que parece peor que un cartucho. Pasar por ahí es un terror, es un miedo, hay que darle la vuelta. En una maratón, la comunidad presentará derechos de petición al alcalde de Bucaramanga para exigir el desalojo del parque. Lo que necesitaba es que el alcalde escuche, salga, me llame a mí mismo si quiero, yo mismo voy y le hablo tal cual. Pero es que es que se solucione. Si no se soluciona, ahí hay 100, 200, nos vamos a venir 40, 50 personas. A la buena, se van a... con palos, con palos, con cuchillos, con cuchillos. Entonces, para ver si cuando uno estaba en Venezuela cómo nos trataban. La alcaldía de Bucaramanga expresó que solo están sujetos a las órdenes del gobierno nacional. Colombia en general siempre trata a sus personas desde el tema de los derechos humanos. Evidentemente, el tema migratorio es algo que solamente compete a la Cancillería colombiana definir. Nosotros no, digamos, en esos temas no podemos actuar. Comerciantes y propietarios de restaurantes del sector aseguran que las ventas se han reducido en un 40% por estas actuaciones de los venezolanos.